y bueno regresamos con más de nuestra mañana y es que la verdad eh tenemos un tema muy muy interesante que abordar el día de hoy y para eso nos acompaña el doctor Luis Antonio Vélez Ramírez ¿Cómo estado? Bienvenido. Hola Ingrid muy bien. Coordinador de servicios médicos de la Cruz Roja Mexicana. Así es. Qué gusto tenerlo por acá mi doc. Muchas gracias. Y es que la donación de sangre puede ser una acción muy noble que podemos hacer por el prójimo pero con todos estos mitos que se dan por falta de información es cuando eh la gente queremos decir no a la donación de sangre. Entonces ¿Cómo podemos hacerlo doctor para que eh nos explique un poquito acerca de esta información? Claro que sí pues aprovechando que estamos en el marco del día mundial del donante de sangre eh pues queremos sensibilizar porque realmente esta este día mundial va enfocado a poder sensibilizar a la gente a que pueda donar sangre y también a poder eh agradecer a todos los donantes aquellos que ya han tenido esa esa oportunidad de donar sangre y que con esa acción pueden salvar vidas. Entonces como lo mencionas bien Ingrid aquí hay muchos mitos que hacen que la la donación sea más difícil o más complicada y que no puedan donar más sin embargo hay que aclararlos ¿Verdad? Porque muchas veces eh nos dejamos llevar porque nos dijo el vecino que teníamos hepatitis y que ya no podemos donar así. Eso es eso es importantísimo a ver si tenemos alguna enfermedad como la hepatitis ¿Podemos donar? Así es se puede donar cuando haya padecido hepatitis A y que haya sido en la infancia si ha padecido hepatitis B o C esas esas tipo de hepatitis no podría donar pero más sin embargo la mayoría que nos da en la infancia es la hepatitis A y ante ello pues si podemos donar sangre. Otro de los mitos que se escuchan muchísimo es que solo debemos donar cuando nos lo piden. Ah sí también y eso no es totalmente falso porque sí podemos hacer donaciones altruistas y la OMS la Organización Mundial de la Salud menciona que la donación altruista o voluntaria es mucho mejor es es más confiable esa sangre porque no nos están obligando a poder donar para que nuestro familiar salga del hospital o para que o que nos lleguen a dar un pago por eso cuando no debe ser así entonces cuando uno dona de manera altruista o de manera voluntaria pues esa sangre es más segura porque estamos diciendo totalmente la verdad ante la situación que nos está interrogando el médico. Así es. Doc y qué pasa mucho se escucha que cuando donamos sangre engordamos eso es cierto. No la verdad es que no es verdad porque esa parte la sangre no involucra ningún aspecto con el incrementar de peso este de hecho nos quitan 400 o 450 mililitros por cada unidad de sangre que la verdad es muy poquito pero es un volumen que se restablece muy rápido en menos de 24 horas aproximadamente ya está reponiéndose ese líquido en la sangre. Entonces no es que nos vamos a sentir mal o nos va a venir alguna otra enfermedad por donar sangre. Claro que no es es totalmente falso porque también el cuerpo se regula automáticamente entonces va recuperándose esa extracción de sangre puede haber algunos síntomas leves como algo de cansancio un poquito de mareo en algunas personas pero no es algo constante es algo pasajero. ¿Y qué pasa con las personas diabéticas? Ellas también pueden donar. Así es las personas diabéticas pueden donar solamente están excluidas aquellas personas diabéticas que están consumiendo insulina se están administrando insulina ellos no porque pues bueno esa donación puede afectar al otro al paciente que lo reciba pacientes hipertensos también pueden donar e incluso nada más esto se evalúa por medio de un médico en la entrevista cuando se va a donar sangre y evalúa nada más que no estén descompensados que no tengan la presión alta que no tengan el azúcar muy alta y con eso este es es suficiente para poder donar sangre. Y las personas que tienen algún tatuaje doctor porque también se se dice mucho de los tatuajes que que por eso es que nos dicen no te tatúes porque después imagínate que que necesites sangre. Que ya no vas a poder donar. O que necesites donar y no vas a poder. No la verdad es que aquí en la donación de sangre solamente te piden que después de haberte hecho un tatuaje o colocado un piercing sea una un tiempo de 12 meses de haber dejado transcurrir para que después cuando se haga la donación se hagan las pruebas que se hacen normalmente de transmisión por infecciones y ya que se hagan esas pruebas pues sale ahí si la verdad tiene alguna infección o no pero por eso se debe dejar pasar 12 meses después de haberse hecho un tatuaje o colocado un piercing. Es doloroso doctor porque la verdad es que vemos muchas personas que vamos al hospital a la clínica etcétera y que no podemos ver ni siquiera un este una jeringa no entonces cómo sería este proceso. No la verdad es que son una 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 función donde te sacan la muestra de sangre es mínimo el dolor es solamente donde perforan un poquito la piel la aguja es un poco más gruesa de lo normal pero esto no. O sea si las personas que se tatúan pueden tatuarse claro que podemos donar verdad. Sí de verdad es que sí y todo esto es también dependiendo la tolerancia al dolor que tenga el paciente pero la verdad es que la mayoría pues este no tiene un gran dolor en al momento de la punción. Bueno es que tantos mitos y esas son las realidades que debemos de conocer la verdadera información para poder donar poder salvar vidas porque uno nunca sabe cuándo lo vamos a necesitar y no es necesario estar esperando o estas campañas de de donación de sangre para poder acercarnos a nuestro centro de salud y poder donar y ayudar a los demás. Claro que sí para eso estamos nosotros ubicados en cinco unidades de atención médica en el área metropolitana así como también en una delegación linares para poder resolver dudas algunas cuestiones que tengan ahí con la donación de sangre igual podemos resolverlas. Así es pues muchísimas gracias doctor Luis Antonio Vela Ramírez ya saben hay que donar sangre hay que ayudarnos entre todos y todos podemos hacerlo no estamos excluyendo a nadie ¿verdad? Así es en edades de 18 a 60 años es la edad en la que se puede donar sangre. Perfecto muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti Ingrid. Gracias y continuamos con más del otro lado del estudio con mis compañeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!